Me parece, vamos a acudir al análisis político de Sergio Bernstein, que de esta manera tan amable nos recibe. ¿Cómo le va el gusto de tenerlo para Libertad de Opinión, Canal 7, Santiago del Estero? Sergio, un gusto, ¿cómo está? El gusto es mío. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Qué es lo que significa...? Buenas noches, Sergio. Bueno, aquí estamos con Rafael también. ¿Qué significa lo que acaba de salir en Cámara de Diputados? ¿Puede ser un antes y un después, un punto de inflexión para la gestión de mi ley, Sergio? Es muy importante lo que se votó hoy. Recordemos, es la primera remedia sanción que obtiene el Ejecutivo, a pesar de contar con un número muy, pero muy acotado de legisladores. Ahora viene un tratamiento, yo creo, muy complejo en el Senado. Veremos si esto implica alguna concesión adicional por parte del Gobierno. Hay que recordar que respecto de lo que vimos en el verano, hubo aquí una política mucho más flexible, mucho más, digamos, orientada a lograr consensos, aunque esto implicase el acotamiento del espíritu original que tenía este proyecto, que era muy abarcativo, muy ambicioso. Por eso yo creo que hay que tomarlo con prudencia como un éxito. Pero es el primer tiempo. Queda el segundo tiempo para jugar, que es el Senado. Y luego algo que yo creo que vale la pena señalar aquí, y es que hasta ahora el Gobierno ha demostrado algunos problemas de gestión. divisiones internas, peleas, y algunas áreas donde todavía falta, creo yo, poner en funcionamiento una maquinaria de equipo que requiere cierto conocimiento, experiencia en la función pública. Por eso, más allá de lo que se logra en términos formales, en la realidad la gestión requiere un equipo de gobierno que me parece el presidente de Miguel tiene que mejorar. Bien, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo ve esta reaparición pública de Cristina Kirchner? Quizás está capitalizando esa orfandad que hay en cuanto a liderazgo en la oposición ante una figura tan fuerte como es la de mi ley. Bueno, a ver, en primer lugar, Cristina reaparece para ordenar o reordenar o tratar de generar algún tipo de mecanismo para evitar que las pujas internas en la provincia de Buenos Aires debiliten todavía más a su fuerza política. Recordemos que allí, entre su hijo Máximo, Axel Kicillof, y otros protagonistas, hay problemas no menores de coordinación, hay diferencias significativas respecto de qué hacer, cómo pararse frente al gobierno, y esto para ella es una cuestión de preocupación significativa. Segundo lugar, ella hoy sufre una derrota, porque como ustedes saben, legisladores sobre todo de provincias norteñas han dado apoyo a esta iniciativa del gobierno, si bien a veces no es general, si en particular, sobre todo en lo que se refiere a un procedimiento que se llama RIGI, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que son inversiones intensivas en capital, con realmente las perspectivas de poner en movimiento minería, energía y otros proyectos de grandes dimensiones. Esto es importantísimo porque para ella es una derrota enorme. Yo creo que aquí hay un proceso inicial donde el peronismo empieza a separarse del kirchnerismo, y el kirchnerismo, sin el peronismo, es una fuerza bastante acotada, donde encima, como hay funcionarios de la cámpora que siguen perteneciendo al gobierno, en segunda, tercera, cuarta líneas, en la ANSES, en las líneas, eso también debilita bastante la capacidad de confrontación que tiene la cámpora. No sé si lo han notado hoy, pero el kirchnerismo estuvo más bien apagado, ¿verdad? ¿Esto puede marcar algún, puede marcar un clima ya para lo que se viene en el Senado? A ver, lo que vemos hasta ahora en la Cámara de Diputados es una tendencia a la fragmentación, lo que marcaba el bloque peronista kirchnerista, lo vimos también incluso en los diputados que pertenecen a la coalición cívica, que decidieron apartarse de lo que hacemos coalición federal, que dirige Miguel Ángel Pichetto, todo esto es importante porque la fragmentación a quién favorece, al gobierno, ¿verdad? En el Senado todavía no hemos visto un, digamos, un proceso similar, pero hay que entender que muchos integrantes del bloque peronista kirchnerista, bueno, eventualmente pueden repetir lo que vimos hoy en los diputados de Catamarca, de Tucumán, de Santiago, Formosa, en fin. Una actitud más bien independiente, autónoma, que eventualmente puede repetirse en el Senado. El perro escucha ruido y grasa. No hay problema, se escucha bien acá, ¿eh? Bueno, sí. Los perros vienen convirtiéndose en protagonistas de la política también. Son protagonistas de la política, exactamente. Si son cuatro o cinco, ahora se discute eso. Sergio, este mes también va a estar marcado fuertemente por lo que es la movilización de distintos gremios, en particular a la CGT. Perdón, pero se lo escuchó mal ahora, justamente. ¿Se puede repetir? Sí, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí, gracias. Te decía que en mayo también va a estar marcado por una fuerte conflictividad, a raíz de las manifestaciones de distintos gremios en contra de la ley base, de la restitución de ganancias. ¿Crees que esta movida de alguna manera también lo va a ayudar en el Senado, a la Unión por la Patria, a generar cohesión y una postura más firme contra estos dos proyectos de ley del gobierno? Bueno, ahí hay un debate realmente muy importante, porque ustedes saben que en la Argentina hemos experimentado una distorsión enorme en términos impositivos. El año pasado hubo una reforma en el impuesto a las ganancias, más llamada impuesto a las ganancias, porque son los impuestos a los ingresos. Entonces, ahora, bueno, hemos vuelto a un régimen un poco más lógico, teniendo en cuenta que la brecha fiscal que generó la modificación del año pasado se financió con inflación, con emisión monetaria, ¿no? Entonces, le daban plata por un lado a los trabajadores y por otro se la sacaban, con la diferencia que efectivamente esto implicaba un costo para la sociedad en su conjunto. Esto creo que es importante, es una excursión que creo que hay que dar, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores formales en la Argentina son, en el contexto actual, con tanta informalidad, con una situación de desempleo que lamentablemente está creciendo, bueno, son muy favorecidos, ¿no? Son, lamentablemente, para lo que es el país hoy, son sectores que, por suerte, tienen un ingreso que está muy por arriba, lamentablemente, del salario informal, incluso, en muchos casos, del salario formal medio, ¿no? En este contexto, creo que ese es un debate muy importante que hay que dar, entiendo, bueno, mañana, obviamente, es el primero de marzo, es un día importante, hay sectores de la CGT que están movilizados y que quieren enfrentar al gobierno en este sentido, pero yo creo que hay acá otra fecha para tener en cuenta que es el 25 de mayo, porque el gobierno había convocado al famoso pacto del 25 de mayo, bueno, veremos si esto finalmente se concreta o no, mi impresión es que el gobierno va a intentar acelerar el debate en el Senado para que el 25 de mayo en Córdoba haya una representación significativa de la clase política argentina, y eso, en algún sentido, puede aislar a los sectores que están buscando confrontar en este aspecto, sí, yo no me equivoco, y la Argentina tiene hoy una conciencia mucho mayor de lo que significan los desequilibrios macroeconómicos, los desequilibrios fiscales en particular, bueno, el gobierno ahí tiene una ventaja enorme, y creo yo, la sociedad no solamente votó esto, el presidente nunca ocultó que iba a hacer un ajuste de shock, que lo está haciendo, sino que, la verdad, su imagen sigue relativamente alta, a pesar de las consecuencias recesivas de la política que está llevando adelante, mientras que la imagen de todos los opositores y del sindicalismo en su conjunto está pasando por, tal vez, el peor momento. Este es un dato que me parece muy, pero muy importante para entender las limitaciones que tiene enfrentarse hoy a un presidente que sigue siendo popular como Javier Milei. Bueno, la última, Sergio. Hoy, después del resultado, el presidente Milei dijo es un paso adelante para sacar a Argentina del pantano. Digo, lo contrasto con lo que le dijo Pichetto. Bueno, presidente, esto es la política, estas son las, lo que podemos construir desde el Congreso. Deje de agraviar al Congreso. ¿Una opinión sobre el nivel de expositores que vio en diputados? Bueno, yo creo que aquí la clase política argentina, la clase dirigente en general, tiene la deuda con la sociedad. Hemos visto algunos discursos, creo yo, rescatables, buenos. El Pichetto me parece muy apropiado. El presidente muchas veces hace uso de una retórica un poco agresiva. Hay una inercia todavía de las, me parece, de la dinámica de la campaña y él representa en la Argentina a una suerte de nueva generación de líderes con diferentes edades, pero que tiene esas características de verles a sí mismos como transformadores de un orden político de cadencia. Algunos llaman líderes por fuera del sistema, huestas sistémicos. Lo vimos con Donald Trump, que también tiene estas prácticas de, bueno, agredir, de muchas veces incluso hacer un poquito de bullying, ¿no? A opositor, al propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? Le dice Sleepy Joe. Bien, bueno, ahí estamos en el contacto final con Sergio Bernstein. A ver si nos escucha, Sergio. Sí, perfectamente. No sé si se perdió la señal. La última idea, la última idea. Sobre el bullying. Me parece que en el debate público argentino hace falta elevar el nivel y el presidente tiene mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Bien. Sergio, como siempre, muy amable con Santiago del Estero. Le mandamos un abrazo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ahí está, gracias. Un abrazo. Sergio Bernstein. Buenas noches, un abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Hasta cualquier momento. Sergio Bernstein y su aporte, su mirada, su perspectiva. Un abrazo, abrazo, abrazo.